Sí, pero ya le he dicho a Laura que no puede hacer, que hoy no está castigada, que tiene que estar castigada otro día. Que hoy no puede hacer con el venido. Laura. A ver, a ver. Yari, Yari. Yari, Yari. ¿Ohora? Me encanta lo que haces. Hola. 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 Aquí está el mágico. Que no se oye nada. Y de... Ana. Vamos a ver por que no. Hola. No se oye nada. No se oye nada. Ya, pero todo el pelo final. No parece que sea. ¡Ahí! ¡Uy! ¡Qué alto está! ¡Ahí! Ahora sí Ahora se me oye en Sebastopol, se me oye ahora ¡Bueno, muy bien! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Me alegro! Bienvenidos a Déjame que te cuente. Seguimos, como todos sabéis, con... ¡Y a mí no hay cuentos para jugar! ¡Perfecto! Os habéis tenido dos la dinámica, cuento el cuento, cuento tres finales y después elegimos cuál es el que más os ha gustado. Y luego elegimos cuál es el que más os ha gustado. ¡Al autor! ¡Exacto! Como hoy, el cuento es un poquito más corto. Así que, si nos da tiempo si efectivamente resulta más corto, hacemos otra cosita. ¿Vale? Sobre el cuento. Pero para eso, es muy importante que estéis muy atentos al cuento. Porque la otra cosita que haremos, si nos da tiempo es, después de contarlo, leerlo. Y que vosotros me digáis en qué cambia lo que yo he dicho a lo que leo después. ¿Vale? Será un ojo al dato. A ver si nos da tiempo. Teneréis que estar súper atentos para ver qué fallos hay entre lo que yo digo y lo que escribió Gianni Rodani. ¿De acuerdo? Alejandro, ¿qué quieres? Que es que si me han convenido el próximo día ¿Qué pasa? No pasa nada. Si son independientes, te da cuento. ¿Vale? El cuento de hoy se llama La aventura de Rinaldo. ¡Bien! ¿Alguno ha habido hablar alguna vez de Rinaldo? No. De Ronaldo, sí, ¿verdad? Pues este es Rinaldo. Es como Ronaldo, pero con I. ¿Vale? Bueno, pues Rinaldo es un niño normal. Normal y corriente. No tiene nada de particular. Como tú, y como tú, y como aquel, y como él, y como él. Incluso como tú, bueno, como tú, poco menos. Pero también como tú. ¿Vale? Rinaldo es un chico normal. ¿Qué? Le gustaba montar en bicicleta. ¿A quién le gusta montar en bicicleta? ¡A mí! A mí, a mí me encanta. A mí me gusta el doble que a vosotros. ¡A mí me gusta el doble! ¡Ah! Muy bien. ¡A mí me gusta el doble! Pues a Rinaldo, a Rinaldo le encantaba montar en bicicleta. Y un día, se fue a montar y se cayó. Todos nos hemos caído de la bici, ¿verdad? ¡Sí! Y no pasó... ¿Y qué pasa cuando te caes de la bici? ¡Nada! 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 ¡Qué te hace daño! Igual. ¡Nada! Exactamente. Pues a Rinaldo nos hizo daño. Rinaldo se cayó, se levantó. Y lo que es verdad es que se había hecho un buen chichón. Se dejó aquí un bollo, un bollo... ¡Pum! 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 Y él vivía con sus padres, porque sus padres habían tenido que viajar a Alemania para buscar trabajo. Y él vivía con su tía. Con su tía Rosa. Y la tía Rosa... Con su tía Rosa. Esto es verdad. Y suena un poco peor a él. Y no se entiende. No se entiende. Vamos a ver. Me voy a quitar. Porque yo creo que le va mal la batería. Os decía que vivía con su tía Rosa. Y su tía Rosa tenía una cosa muy especial. Y es que eran estas mujeres que se preocupaban por todo. ¿Sabí de qué mujer o de saco? Estas mujeres... Exacto. Ahí te ha dado el viento en la cara, ahí te ha pasado un pájaro cerca. Se preocupaba por todo. Ya te confieso cualquier mamá. Y claro, cuando llegó Rinaldo, con aquel huevo en la cabeza, imagina una reacción de la tía Rosa. ¿Qué hizo la tía Rosa? ¿Qué hizo? Exacto. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rinaldo! ¿Qué te ha pasado? Nada, tía. Me he caído. ¡Ay, por Dios! No me lo puedo ni imaginar. Pero tía, si no me has visto. Precisamente por eso es a un peón. No te preocupes, tía. Estoy bien. No, 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 no. Es que no sé cómo se te ocurre montar en bicicleta. Bueno, lo siento, tía. La próxima vez te avisaré antes de caerme. Por favor, Rinaldo, no hagas bromas con esto. Esto es muy grave. Pero en fin. A lo que íbamos. Porque si te has caído, ¿para qué subes la bici a casa? No, tía. No he subido la bici a casa. La he dejado en el portal, como siempre. Entonces, ¿de quién es esa bici que hay en la pared? No, no sé, ¿verdad? Hay una bicicleta. Pero no es mía. Además, la mía es verde y esa es roja. Tienes razón, entonces. ¿De quién es? ¿Que ha venido sola? Pues, yo qué sé. Le habrán traído los pantalmas. ¡Ay, ay, ay, ay! Rinaldo, no me entiendes a los pantalmas, por favor. Le habrán traído los pantalmas. Niño, que se ha volado a alguien. Pues, pues todavía estaba la tía asustada, pensando en quién habría traído esa bicicleta cuando mira un poco para arriba y vea otra colgando de una lámpara y... ¡Ay, Dios! Se me está imaginando. ¿Y anda? No, no, no se me imaginaba porque Rinaldo también la veía. Y anda, otra bicicleta. Y según dijo otra bicicleta, vio otra más. Pero bueno, pero Rinaldo, por favor, para esto. Aunque la tía se le había comprado mucho de bicicleta, se le había olvidado. No puede ser, pero Rinaldo dijo, pero tía, ¿de verdad crees que yo tengo algo que ver? Yo no fabrico estas bicicletas. Por favor, páralo. Pero tía, que no soy yo. Pero si yo no sé ni hacer un triciclo. Encima de la mesa aparece un triciclo. Tan nuevo, que tenía las ruedas envueltas todavía en papel. Y sanaba... Como diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Qué pasa? Si no, o sea, con ruedas salía algo. Eso pensaba la tía, pero ¿qué está pasando aquí? No sé, hijo, no digas coche. Y claro, Rinaldo dijo, pues no lo sé, pero ¿te imaginas que haya otra bicicleta en mi habitación? Y fue a su habitación y ¿qué encontró? Una bicicleta. Lo que está diciendo es lo que tiene que... lo que está. Y claro, así dijo, de verdad, tía, que si seguimos así, enseguida vamos a tener la casa llena de bicicletas. ¡No! Bicicletas por toda la casa. Doce bicicletas con toda la tía en el baño. Dos en la bañera. Estaba. Y yo le dije, pero por favor, ¿qué es esto? Deja de decir bicicleta porque no le manda para hacer bicicletas. Ah, bueno, tía, si es por eso... No, lo dijo la tía. Bueno, tía, si es por eso, si quieres, hablamos de relojes o de sandías o de pudin y sombreros. Y empezaron a caer pudin, sombreros, botas de agua, que también lo había dicho, despertadores. Empezó a caer de todo. Y la tía se desmayó. Ya no quiero más. Y cuando se despertó, cuando se despertó, estaba reinando allí, animando a su tía. Pero tía, tía, que... ¡Oh, sí, lo vices! Mira, vamos a hacer una cosa. Lo que hicieron fue ir a buscar al profesor... Fui a ir a buscar al profesor de magistris. De magistris era un profesor que era vecino de ellos y bebía allí al final del pasillo. Y la tía Rosa, cada vez que tenía cualquier pregunta o cualquier duda, iba a buscar al profesor de magistris. Que el hombre encantado siempre la ayudaba. Y es que solo la gente mayor es tan generosa. Y este hombre era ya mayor. Y no le importaba que la tía Rosa viniera todos los días a pedirle ayuda. Él la ayudaba encantada. Y ese día también la ayudó encantada. Entonces bajaron los dos y dijo... ¿En qué puedo ayudar? Ay, por favor, profesor de magistris. Mire, pasa que es que... Que es que... Cada vez... Cada vez que... 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 Que Rinaldo dice algo... Pues... Pues entonces... Mira, profesor de magistris interrumpió a Rinaldo. Viendo a su tía tan nerviosa que le tratamuneaba. Lo que ocurre es que nuestra casa está llena de... ¡No! ¡No digas! Y le interrumpió antes de que dijera... Espíritu. Porque claro, dijo la tía Rosa... Lo que sea, menos que digas espíritu. Sí, porque si no va a salir uno. Entonces Rinaldo le explicó... Mire, profesor de magistris, lo que pasa es que cuando yo digo algo... Aparece... Por ejemplo... Gato. Allí apareció... En la mesa del señor de magistris... Un gato me ha... Maullando. A ver cómo maullaba el gato. Pues... ¡Claro! El profesor de magistris... A ver el gato... Yo lo hago muy bien. Yo lo hago muy bien. A ver cómo lo hago. Y yo... Ah, pues sí. Pues claro, puso... A ver... Está... Está el profesor de magistris allí y de pronto yo... Alejandra. ¡Uy! Pues es verdad. Allá. ¡Qué interesante es esto! Yo lo hago muy bien. Y el profesor de magistris... Gato. Dijo... Vaya. ¡Qué interesante! Espera, espera. Dejamos el gato ya. El profesor de magistris dijo... ¡Qué interesante! Y la prueba que la tía Rosa, la pobre, estaba ya en un sofoco. ¡Ay, por favor! ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¡Este castigo! Y claro, Rinaldo dijo... ¡Qué castigo! Pero si esto es una gloria. Porque ahora yo, por ejemplo, si quiero... El lado de pistacho... Allí apareció... El lado de pistacho... Y el profesor de magistris dijo... ¡Muy bien! Pero ¿y qué pasa con la cucharilla? ¡No se preocupe! Yo pido ahora mismo una cucharilla... Y lo que es más... Voy a pedir otro lado de pistacho y otra cucharilla para usted. Tía, ¿tú quieres alguno? Y la tía se desmayó. Cuando la tía recuperó la conciencia... Estaban allí el profesor de magistris y Rinaldo con sus helados. Y aquí llega el primer final. ¡Qué corto! El profesor de magistris estaba tomándose su helado junto con Rinaldo... Y la tía allí con los ojos como platos. ¿Sabéis cómo se dice cuando alguien tiene los ojos como platos? Sí, así. ¡Ojiplático! Se dice. Estaba ojiplático. A ver, abriendo los ojos muchísimo. Eso, que le pongan cinta de cierra con Rinaldo, ya está. Ah, también es una opción. Pero entonces, la tía estaba allí y ella tomándose el helado... Y el profesor de magistris dijo... Pues señora, creo que han tenido ustedes muchísima suerte. ¡Uy, por favor! ¿Pero cómo que suerte? ¿Pero por qué? Porque, está claro... Ahora ustedes, todo lo que necesitan es que Rinaldo diga lo que quieren. Y si Rinaldo dice... Chale con piscina, estará todo listo para que ustedes naden. Y si Rinaldo dice... Coche con chófer, podrán estar ustedes preparados para irse de viaje. Y sus padres podrán volver de Alemania, porque ya no hará falta que trabajen. Y a lo mejor incluso Rinaldo... A lo mejor incluso Rinaldo se acuerda de su pobre amigo, el profesor de magistris, y dice, por ejemplo... Espera, no digas nada. Tendrías que decir... Perro. Dices perro. Un precioso San Bernardo. Ni muy grande ni muy pequeño. Que me haga compañía, porque me siento muy solo. Y Rinaldo dijo... Un San Bernardo, así y asó. Y ahí apareció el San Bernardo. Que le hacía mimos en la pierna al profesor de magistris, mientras a él le caían lágrimas de agradecimiento por la cara. Este es el primer final. Pero Rinaldo, no se pelearon. Ah, pero no se pelearon. Vale, chicos. Segundo final. ¿Por qué se ha ido por ahí? No, es que está ahí porque no tiene silla. Pero está escuchando, ya lo veo yo. Segundo final. El segundo final... También tenemos al profesor de magistris, junto con Rinaldo, tomándose el helado, y la tía Rosa, ojiplática. Con los ojos como ojiplática. Y el profesor de magistris les dijo... Señora Rosa, pequeño Rinaldo, tienen ustedes un problemón. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque claro, Rinaldo está en peligro. ¿Cómo que en peligro? Por supuesto. Imagínese. Rinaldo, los superpoderes que ha adquirido le pueden dar riqueza a cualquiera. Imagínese cuántos maleantes puede haber por ahí que querrían secuestrarle para hacerse ricos a su costa. Así que es mejor que de esto no digan nada a nadie. Mañana hablaremos del tema. De acuerdo, de acuerdo. Y con el sofoco, la tía se fue a dormir. Y Rinaldo se fue a dormir. ¿Sabéis quién no se fue a dormir? El profesor de magistris. Porque el profesor de magistris llevaba una doble vida. Por el día, el profesor. Pero por la noche, era el líder de una banda de ladrones que robaban bancos en todo Europa. Así que en cuanto se fueron, en cuanto supo que estaban dormidos ya Rinaldo y la tía Rosa, llamó a sus hombres, hizo secuestrar a Rinaldo. Y lo llevó y le empezó a mandar que pidiera oro hasta que llenó varios trenes enteros. Cuando ya tuvo ocho trenes llenos de oro, el profesor de magistris se montó en uno de los trenes y se fue, diciendo adiós con la manita a Rinaldo. Y Rinaldo estaba tan cansado de decir oro, 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 una y otra vez, que para cuando ya los trenes estaban llenos, él no tenía voz. Cuando la recuperó, ya había perdido sus poderes. Pero por lo menos la tía pudo sacar algo de dinero vendiendo todas aquellas bicicletas que había en la casa. Y era el tercer final. ¿Vale? ¡Eh! ¡No me toman eso! ¡Espera! ¿Vale? ¡A ver, chicos! Escuchamos el tercer final. En el que estaba Rinaldo, junto con el profesor de magistris, tomándose su helado, y la tía Rosa estaba como... Ojiplática. Ojiplática, muy bien. Así. No, así. Ojiplática, sí, sí. Pero esos ojos muy verdes. Así. Eso es. Ojiplática. Así. Estaba la tía, espera, ya lo han entendido todo. Estaba la tía Ojiplática y ellos dos fueron helados. Y Rinaldo se acabó el helado. Y quería otro. Y lo pidió tan deprisa que en vez de aparecer encima de la mesa, le cayó encima. Que bueno, no habría pasado nada si hubiera sido solo el helado. Pero claro, además del helado, llegó una copa de cristal, que también lo golpeó. Con la mala suerte que fue justo a darle encima del chichón que se había hecho. Y al darle, desaparecieron sus poderes. Y ya a partir de entonces daba igual que Rinaldo... Es que no es que le daban los poderes. Claro, ya daba igual que Rinaldo se desgañitara a pedir casas o patatas. Aquí ya no aparecía nada. ¿Vale? Es el tercer final. Antes de elegir final, tenemos una pregunta aquí. Pero en el primer final, igual que otro punto también es que... De Magistri. No, en el primer final, el profesor de Magistri es un vecino encantador al que le regalan un perro. ¿Vale? No tiene nada que ver. ¿Vale? El primer final se acaba cuando llega el perro. El segundo final se acaba con Rinaldo, apónito, sin voz, portando a pedir oro. Y el tercer final se acaba con Rinaldo y un helado en la cabeza. ¿Vale? Dime. Oye, chicos, hay que escuchar a los compañeros igual que me escucháis a mí. ¿Vale? Porque a todos nos gusta que nos lo escuchen. ¿Dónde va? A ver... A ver... Ah, no sabemos lo que va a decir el autor. Chicos, ¿a quién? Ah, otra última duda. ¿Por qué? El de la copa se suele recorrer. Se supone que si le da el chichón se rematuran de dónde tiene más poderes. Pues no. Lo que dio es que le dio el chichón y desaparecieron los poderes. Chicos, ¿a quién le gusta el primer final? A bastantes. ¿A quién le gusta el segundo final? A unos pocos, que es alguien que secuestran a Rinaldo. ¿Y el tercer final a quién le gusta? Tú has dicho el segundo, Pablo. Por allí, porque se aparten los poderes. Oye, y Alejandro, ¿por qué te gustan tres? Alejandro, ¿el tres por qué te gusta? Porque en adelante la copa y el helado, eso. ¿Y te hace gracia que le dé? Sí. Vale, muy bien. ¿Y Ana? Pero también, porque si ustedes poderes y le quieren atrapar, pues que le... Porque se lo quiten. Los poderes que le dejen en el chichón y ya no tenga más poderes. Y así no le secuestran. Y así está seguro. Pero también. ¿Y qué piensas otra cosa? ¿Qué podría haber hecho Rinaldo en el segundo final en el que le secuestran? Pedir un alto y matarle. Pedir ayuda. ¿Qué podría haber hecho Rinaldo? No se va relacionado con esto. Lo escuchamos, lo escuchamos. ¿Por qué no él, para que desaparezca todo dice, quiero que desaparezcan los principales? Es que no sabemos si se lo podía hacer. Podía hacer aparecer cosas. No sabemos si podía hacerlas desaparecer. No, pero la tía no se enteró. Pero con que Rinaldo hubiera dicho policía. O hacha. O hacha, pero claro que ha dejado el pobre Rinaldo contra todas las bandas de ladrones. Sí. Pero si tiene policía, ayuda. Vamos a ver, espera, que si no, que si no, no nos da tiempo. Vamos a leer los finales. ¿Vale? O sea, perdón. Oye. Oye. Eso sí que es verdad. Claro. Es verdad lo que dice ella. Que si pierde los poderes, la tía se queda más tranquila. O sea, que el tercer final es el mejor para la tía. Vamos a ver. Os leo la aventura de Rinaldo. Dice Gianni Rodal. El tercer final, aunque bromista, me parece el más lógico. El primero demasiado dulce y el segundo demasiado amargo. Así que se queda con el tercero. ¿Vale? Chicos. No, no se me ocurrió. No, no nos da tiempo a los cualdados. Así que simplemente vamos. ¡Oh, mayores, que si yo no, jugo. ¡Hag, chingado! ¡Puena, que si tú no, me hagas ganas! ¡Puena, que si tú no, me hagas ganas! ¡Puena, agotar! ¡Gracias! ¡Bien! 4, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 ¡Hoy te has perdido! ¿Qué te pedías? ¿Qué te pedías? ¿Qué te pedías? ¿Qué te pedías? ¿Ahora te pedías? Claro, la gente no usaría en el hotel ¿Qué te pedías? Que... Un renalo, un perro y un chico más ¡Ah! O sea que pedías mucho Ahora se puede ir a... A clase, ya se acaba el barrio ¿Qué te pedías? ¿Vale? Que te firme una notita Para que se la des a la profe, ¿vale? ¿Qué profe? ¿Cómo se llama tu profe? Cristina Pues a la misma, le damos una nota a Cristina Para que sepa que no puede hacer los deberes Porque había cuentas en cuentos Que te pedías, ¿eh? Ya sepa que cambiamos Voy a cantar Gracias. ¿Pero a qué los vas a hacer? ¿En casa o cuando los vas a hacer? Miguel, ¿se puede pasar? Sí, por favor. Está como bien. Mueve, mueve, mueve. Mirar agua. Pone. ¿En esta ropa pone? Buenas, Cristina. Laura no ha podido hacer hoy los deberes de la vida. Hay casos de todos los jueves y viernes, me lo creo, hay 30 cuentos en lugar de los deberes. Lo siento. Pero seguro que Laura busca otro momento para hacerlo. Eso. Porque te vas a buscar otro momento para hacer los deberes. Claro que sí. Yo sé que sí. Vamos. Te voy a dejar hasta la coja y dices que perdona por mi parte. ¿Vale? ¡Adiós, Laura! ¿Y esto por qué soy tan mal? Son las pilas del micro o son las pilas de la otra vez. Porque ahora suena estupendo, pero el cuarto empieza a ser normal. Ya lo vemos. No se lo ha quedado. Ya. Ya, ya está. Bueno.